Gracias Jenny, buenas tardes para ti y a nuestra audiencia. Se trata de declaraciones emitidas en Herrera por el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, respecto precisamente al tema de apertura de playas. Ha indicado que se posterga por un tiempo esto con el objetivo de evitar rebrotes en el país y cierre de algunas actividades económicas que ya empiezan a dar resultados. Vamos a escuchar de inmediato esas declaraciones del titular de salud. Vamos a postergar la apertura de las playas para la otra semana o dentro de 15 días, ver cómo se va comportando las diferentes cifras. Nosotros nos hemos reunido con el comité consejero, nos hemos reunido con diferentes grupos de nuestro equipo de salud pública, de tal manera de hacer el análisis de si es factible. Todos los países, y hemos estado bajando información y buscando información, todos los países que han abierto libremente sus playas han tenido que cerrar el país y entrar en cuarentena. Han tenido graves problemas. Yo no voy a mencionar los nombres de los países, pero ustedes lo saben bien, y países que iban bien. Y el ministro indica que no quiere que nuestro país, que Panamá, se vea reflejado en el ejemplo de otros países de la región que han abierto no solamente playas, sino centros comerciales y restaurantes, y tristemente han tenido que cerrar. Citando también el ejemplo de España, que mantiene actualmente un rebrote con cifras astronómicas. Regreso contigo, Jenny, con más de nuestra edición. En ese lado. Gracias.